Al Ceremi del fin de semana, al Ceremi del fin de semana, al Ceremi del Dato Gastronómico. Al Ministro de los Datos, ¿cómo está Ramón de Descubre Quinta? ¿Cómo está amigo? Buenos días todavía. Oye, buenos días a todos. Oye, qué buen nombre, el Ceremi del fin de semana. No sé, el Ministro de las Naciones, ¿cómo está el nombre? Oye, ¿cómo han estado ustedes? ¿Cómo han estado la semana? Bien, pues Ramóncito ha estado bien. Ahí nosotros lo hemos visto otra vez de videos, bailando, haciendo risas, sacando los pasos prohibidos con Leonel, en la vía pública. No me había olvidado eso, los pasos prohibidos con Mario Flores, Leonel, los Backstreet Boys del Paraíso. No, somos como, no sé. Los Jackson 5. No quiero jugar ni una copa, no. Estamos buscando nuestro nombre. Hay que buscarle un, 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 al trío ahí, al trío de baile. Como la, la reversión de Estéreo 3. Estéreo 3. Estéreo 3, sí. Ahí está. Por ahí, por ahí vamos. Estéreo 3, sí, por ahí va, por ahí va. O no sé, por ahí, yo creo que por ahí está el nombre, hay que conversarlo con Mario, eres nuestro manager, nuestro rostro. Buen manager. Bueno, baila bien, Mario. Leónel es el trabajo de relaciones públicas, todo lo que es Tinder, Leonel. Aplicaciones de cita, redes sociales, Leonel. Lo que es baile, Mario Flores. Todos tienen ahí su rol. Todos tenemos nuestro rol, pero sí, somos como Estéreo 3. Ramón, ¿y dónde está? Lo veo en su pieza como siempre. ¿Eh? ¿Dónde está? Estoy en la capital hoy día. ¿Cómo está el día por allá? ¿Mucho calor? ¿Cómo está? Un día muy soleado y mucha calor ya a esta altura en la región metropolitana. No sé cuánto será la temperatura exacta, 18 horas o me marca acá. Ayer lo vimos jugando bowling. ¡Ay, caramba! También, pues sí. Me tienen bien starteado. Sí. Pero sí, ahí ando jugando bowling. Buena, buena, entretenido. Lo film más malo de mi equipo, eso siempre me enorgullece. Eh, es una buena actuación. Yo no junto a ser el mejor. ¿Es alguna chusa o no? Una salió, una salió grande. Algo, algo. Algo, algo. Con práctica se logran más cosas. Oye, Ramoncito, bueno, entonces, ¿con qué nos vamos esta semana con datos? Oye, esta semana nos vamos a ir con datos de Halloween. ¡Ah, ya! Próximo fin de... Para los niños. Se viene Halloween el próximo fin de semana, un fin de semana XXL, de cuatro días, de donde vamos a recibir una población flotante bien interesante, acto público que va a salir desde la región metropolitana, que va a llegar al paraíso de Inés del Mar, y que eso va a impactar obviamente en el tráfico. Y yo les pido a todos ustedes, entonces, que tengamos estos regalitos para los niños ya resueltos. Y les traigo dos alternativas de regalitos para pequeños, más una alternativa para decoración para el hogar. Entonces, con eso redondeamos todo. Y voy a partir hablando de Abu Delicias. Abu Delicias es un emprendimiento de una señora que tiene más de 60 años. ¡Qué lindo! Ella se dedicó a emprender, después que lo perdiera todo, las pandemias. Ella tenía un restaurante en el centro de Valparaíso. Entre pandemias, separación y otras cosas, y vueltas de la vida, tuvo que emprender. Yo la conocí a ella en los lives de Descubre Quinta. Y tiene estas cajitas, que por lindas que se vean, son muy accesibles y económicas. Puestan 14 luquitas, la cajita grande. Y yo encuentro que es un precio excelente, un muy buen precio. La cajita grande, por ejemplo, tiene calabaza de chocolate con dulces, una mini paleta de Oreo manjar, una mini paleta de cocada, tres alfajores de manjar, dos galletas glaseadas, un fantasmita de Oreo manjar y dulces de jalo. Y como las ven en la decoración, la calidad de los productos es súper rica. Y si no tienen mucha platita, Agudeliza siempre se encarga de tener alternativas para todos los precios, para todos los públicos. Y el ataúd que ustedes veían en las imágenes, cuesta 6.500 pesos. Y yo encuentro que es un precio súper accesible. Sí, vale, vale. Un alfajor de manjar y dulces de Halloween en ese ataúd de Halloween que está a 6.500 pesos y la cajita grande está a 14 luquitas. 14 luquitas. Oye, sí, acá estaba viendo arroba agu.delicias en Instagram. Hecho con amor, pastelería, chocolatería. También tiene coctelería dulce y salado. Pedidos directamente al WhatsApp, que aquí voy a ver el número. Y el número es el más 569 973 12 49. Agudeliza. Aparte con esos colores llama la atención. No, es súper lindo. Súper bonito, colorido. Los detalles. No da miedo eso, da alegría. ¿Da pena comérlo? Sí, eso. Sí, da pena comérlo. Da como para quejarlo ahí de recuerdo. Oye, pero si alguien está de cumpleaños o alguien quiere como tener algo rico para compartir y ya no quiera solo, por ejemplo, regalarla por la cajita de dulces, puede comprarse algunas cositas ricas para compartir en familia, para disfrutar. Tienen algunas bandejitas, tienen esos bienes así, bien familiar. Tienen cajas grandes de alfajores. Oye, Isabel, lo que estaba viendo también, que me encantó, que bueno, que tiene también cajitas personalizadas para cumpleaños. Onda así como, si tenía un cumpleaños de un amigo, de hecho acá tiene una con un joystick, con Among Us, tiene también otros de unicornio. O de algún personaje que le gusta a tu amigo, le podía hacer la cajita personalizada de dulces. Está buena, está buena. Y no solo para pequeños, sino que también para grandes a veces. Sí, para grandes. Igual tú le das como la idea y ella organiza como la temática, tiene cajitas como de TikTok, tiene cajitas de los Minions, tiene de las monas que había conversado. Y siempre tiene alternativas también y además tiene desayunos disponibles. Entonces ustedes pueden conversar con ella, pueden hablar con ella. Es muy atenta a sus redes sociales y anda súper bien, es increíble. Y tiene publicada toda su información a la vista. Le pueden consultar de nuevo los precios. Yo lo encuentro súper accesibles. Aparte, como dices tú, Ramón, una persona de sobre 60 años que está llegando a ser adulto mayor. Justo que esta semana se celebró la Semana de los Adultos Mayor. Así que fomentar esto, fomentar todo tipo de emprendimiento. No hay edad para los emprendimientos, solamente hay que apoyarlo. Están las ganas de la señora, no sé cómo se llamará, pero de la Abu, de la Abu Abu. Así que muy buen emprendimiento en ese sentido también, que la señora ahí se reactiva, se siente ahí útil para su edad. Así que ojalá ahí fomentar este tipo de emprendimiento también. La Abu, para mí me gustó un ejemplo. Yo la entrevisté ayer en los lives, yo no sabía quién estaba. No había un live. Conversé con ella así como, hola, podemos hacer un live de día a día de la noche sin ningún programa. Lo organizamos, lo lanzamos, lo hicimos. Y cuando veo que en pantalla aparece una señora de 63 años, quedé en shock. Sí, veo. Y ella contaba cómo había sido el abrirse a las redes sociales, el abrirse a este mundo de reels, estar instantáneo. Qué bueno. Y para mí me gustó un ejemplo de... Gran ejemplo, gran ejemplo. Tremendo ejemplo. Así que, a ver si un día podemos conocer a la Abu también. Sí. Hay un live o lo que se pueda. Está bonito. Feliz de la vida. Oye, y vamos a ir ahora con otro emprendimiento que se llama Palindeko. ¿Palindeko? Como a un concepto bien entretenido de regalos. Porque Palindeko es como palillos y decoración. Ese es como el concepto original. Pero ellos lo reelsionan y meten este concepto dentro de las diferentes actividades que tenemos comerciales. Navidad, año nuevo, o sea, Navidad, Día del Niño. O sea, de buenas las fechas especiales. Sí. Y tienen esta calabaza tamaño S, que es una calabaza hecha con palillos, con estas telas hermosas. Y tú eliges. Bueno, puedes encontrar esa y otro producto en su tienda. No tienen publicado el precio en su Instagram, pero lo pueden consultar por interno. Pero los precios de ellos son súper accesibles. Y si en algún momento quieren hacer regalos, que sean aparte del simple chocolate o el simple alfajor. Pueden llegar acá con regalitos hechos a mano. Con productos hechos a mano, como son esta hermosa calabaza, este canasto S. Que lo pueden encontrar. Es la Pama y la Evi que están ahí detrás de este emprendimiento. Y siempre, de nuevo, acá hay un cuidado único por la confección del regalo. Acá te vas a encontrar un regalo hecho exclusivamente para ti, a mano. No es algo que esté serializado. Generalmente es crochet o generalmente es como tejido en esta telas hermosas. No recuerdo el número en este instante. Y ellos mezclan esto con las fichas comerciales. Ese es trapillo. Trapillo, gracias. Bueno, y en eso tienen posavasos, tienen cajitas para desayuno, tienen para el día de los enamorados, sacan muchas cosas entretenidas. Y ustedes van a encontrar acá regalos, pero con sentido, regalos que son más perdurables del tiempo. Y que no van a ser solo chocolates ni dulces. Entonces, es una opción distinta igual para esta fecha. Y las amigas de Palin Deco se... Súper, sí, acá lo estoy viendo, dice... Ellos son arroba palin.deco, somos Pame y Ede, Deco Kids para bebés, tejidos a crochet, 100% a mano, personaliza tu regalo. Así que, y envíos a todo Chile. Mira qué bueno eso. Bueno, bueno, ahí con delivery para todo Chile. Envío a todo Chile. Y se ve de calidad. Se ve un producto de mucha calidad que seguramente te dura más de un Halloween. Así que eso es bueno también. Que después uno lo guarda, como hace también con las cosas de Navidad, que uno las guarda hasta el otro año. Este se puede guardar varios años, yo creo. Como la señora Luisa con su tejido de crochet, de cosita de Navidad. Además, ahí tienen un link en su Instagram, donde es una página Canva, que salen tutoriales gratis. Ah, mira para... Catálogos de cosas para niños, para guaguita, catálogos de decoración, pero lo de los tutoriales gratis lo encontraba Canva. Qué bueno, bueno. Ahí facilita para hacer esto. De nuevo, acá aparece como el emprendedor generoso, la nueva camarada de emprendedores para mi gusto, y que buscan este estilo y este caché. En sus historias destacadas también aparecen algunos productos que tienen para entrega inmediata. Tienen el tema del trapillo, tienen el tema del bodón, tienen la sección para bebés, y tienen la sección de disponibles de entrega inmediata para que nos pasen a revisar. Buenísimo. Arroba Palin Deco, entonces, Palin.deco. 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 Ahí para que la gente lo busque también. Hermoso emprendimiento. ¿Cuál es el tercero, Ramón? Y nos vamos a ir ahora con Alicotillón317. Este ya es una tienda física que estamos viendo aquí. Es la tienda física que está aquí. Número 317, y ellos lo que hacen es básicamente llevan todo el power para decorar tu casa, para Halloween. Desde todo lo que necesitas para que tu casa se vea de miedo, no se vea del terror. Máscara. Vas a encontrar máscara. ¿Cuál será la máscara que le va a llevar este año? Es buena pregunta. Antes estaba la de la Casa de Papel, me acuerdo. Estuvo ahí de moda la de los payasos un tiempo. Yo creo que Among Us va a seguir siendo como el niño pequeño. Yo creo que Among Us va a estar ahí siempre en el top five. Por ahí. Among Us, sí. Yo creo que hay algunos clásicos que no pasan de moda. ¿Ustedes se van a disfrazar? ¿Les gusta disfrazarse? Creo que no. Me he disfrazado pocas veces, pero estaría bueno. A mí me gusta sí celebrar Halloween. Sí, así como... Es como de mis festividades. Es que sí, es que a mí me gustan como esas festividades grinas. Halloween y el otro que celebro también es... Día de Gracias. Thanksgiving, Día de Gracias. ¿Cuándo es? ¿Es en noviembre? No, es en noviembre. Es el tercer jueves de noviembre. Es que yo trabajé cinco años en una institución. Ah, sí. Qué hola. Era parte de mi día a día. Qué hola, qué hola el legado. Pero ¿sabéis qué? Me gusta mucho Halloween porque yo recuerdo que siento que es una festividad, fuera de todas las fiestas que se hacen, una festividad 100% para niños. Eso es verdad. En donde los niños pueden salir a su barrio de día disfrazados, vestidos como ellos quieran, a buscar lo que más les gusta, que son dulces. Entonces, la actividad la encuentro muy bonita porque pocas veces vemos, ponte tú, niños disfrazados en la calle, que sea como su momento. Siempre las fiestas son como de adultos. Es verdad. Tú un momento para dejar la amargura atrás de repente que uno dice, no, Halloween, no, es para los niños. Para los niños, darle un poquito de dulces, que pasen, adornar la puerta a tu casa. Que los adultos no nos metamos ahí con nuestra idea, sino que apoyar ahí a los niños. Es que es una fiesta de niños. Sí, por eso un niño, un niño, y si van ahí, si es un niño, una niña, ahí por último, manden un saludo, claro. Sí, y se emocionan tanto cuando tú les das dulces. O si no, le tiran huevo a la puerta a los niños, como en las películas. Ah, claro. No, no, no me metieron. Oye, yo creo que hay que agradecer al comercio local, al comercio del barrio, de que ese día se esfuerzan y le dan dulce a sus vecinos. También. A las familias que compran siempre ahí, van, se envían los dulcecitos, decoran sus lugares, y uno a veces dice, oye, ¿con qué te va a costar dar un dulce? A veces ese dulce para ese negocio del barrio significa gran parte del ingreso de ese día. O sea, no digamos que los negocios del barrio tienen gran caja, como lo va a tener un líder o otros en el mercado. No, y los negocios del barrio te dan lápiz todo el día, así que todos tienen lápiz en el negocio del barrio, así que a fin de mes nomás tiene plata el negocio del barrio. No, y además que acá, al menos en Valparaíso, se ven niños también por el centro de la ciudad, como que recorren varios lados que los veía así como disfrazados, y de verdad es una actividad, yo la encuentro súper bonita, porque en realidad, bueno, puede ser de terror, hay otros niños que se disfrazan de lo que quieren, de princesa, de Frozen, de lo que ellos quieran, ¿cachai? Entonces siento que es muy muy bonita la actividad. Así es, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, estoy de acuerdo. Y hay que evitarlo, yo sé que hay un grupo de cristianos o de evangélicos que están como en contra de esto, y hay un movimiento anti-Halloween. Por eso digo, de repente hay que dejar de lado un poquito la idea de este tipo de fechas, y como dice la Clau, son para las niñas, los niños. Y hay que dejar de algo más para eso, ¿para qué? Oye, bueno, y datos importantes, para el fin de semana de Halloween, que lo vamos a conversar la próxima semana, pero el fin de semana de Halloween vamos a tener algunas actividades, va a estar Halloween con el mismo amigo del puerto. Está bueno ese nombre, va a ser el de vino al puerto. Sí. Va a estar disfrazado, Mario Boflorea. Va a ir disfrazado, va a ir disfrazado. No, de hecho, él comentó y adelantó de que en esa cata de vino van a haber muchos concursos para la gente que vaya disfrazado. Eso es lo otro que, como dice la Clau, las fiestas, entre comillas, para adultos, siempre premian al mejor disfraz, al más motivado, de repente digo, hasta con plata en efectivo, algunas discotecas como que dicen, ya, los mejores disfraces, así que ahí para motivarse. Mira, ahí tenemos, tenemos un comentario, la máscara de Freddy Krueger, Chucky o el payaso It. Ahí tenemos los tres. No son como muy noventas. Tres íconos de los noventas. Chucky, el payaso It y Freddy Krueger. Así es. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones para esta semana y para que las tengan presentes. Ya, por Ramón. Muy sanita, muy sanita las recomendaciones de esta semana. Buena, buena. Don Ramón. Muy bien portado. Excelente. Muy bien portado, muy bien portado. Pero, no obstante, mañana vamos a estar en las notas de cata de ahí en Calira Fischer. Así que ahí se... Ah, mañana, ¿eh? Ah, ¿vay a estar ahí en Babel? Sí, en Babel. Qué buena. ¿A qué hora va a llegar Ramón a verselo? Vamos a estar haciendo live, así que... ¿A qué hora viene? Si me uner quiere navegarse, lo puedo decir. Bienvenido. ¿A qué hora va a empezar aquí y va a venir? Bueno, y Ramón, ¿cuándo va a venir el canal? No, es que está... La reunión ya nunca fue. Parece que está en TV Más allá, ¿o no? ¿Qué anda? Firmó allá. Ahora que se fue el huevo, fue en salida, firmó allá. Eso fue a Santiago. Eso fue a Santiago. El próximo viernes voy a hacer el despacho de allá. Ya, ahí lo esperamos. Con los disfraces ahí, venimos todos disfrazados. Ya, Ramón, un abrazo. Cuídese. Disfrazado. ¿Ah? ¿Disfrazado el próximo viernes? Si usted quiere. No, ustedes me refieren. Ah. Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Puede ser igual, puede ser. Sí, vamos a verlo. Tengo cara de teñirme el pelo como el guasón. Tenemos máscara. Pero igual. Ya, Ramón.